Hola, hoy vamos a hacer una receta de rollitos primavera o spring rolls, sería la versión vietnamita que es con papel de arroz, vegetales y camarones en este caso, acompañados de una salsa muy buena los ingredientes se los voy a dejar para el final y ahí va a estar toda la descripción no olvides entonces antes de empezar, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones ya tengo una zanahoria, le voy a quitar toda la piel, también voy a hacer lo mismo con un pepino vamos a pelarlo por completo, partirlo a la mitad y retirarle todas las semillas lo que pasa con las semillas es que el agua va a hacer que todo el relleno se nos pueda desarmar entonces vamos a retirarlas ahora vamos a partirla en bastoncitos pequeños, mismo con las zanahorias a la zanahoria lo que haces es que le cortas un costado y sobre eso te apoyas te va a quedar mucho más fácil cortar las lonjas y luego hacerle corte de juliana o bastoncitos acá tengo unos camarones, ya están precocidos, mira que color es como naranja cuando están crudos ellos son grises y al cocinarse obtienen como este color ahora lo que voy a hacer es partirlo a la mitad porque me va a quedar más fácil el arrollado no va a ser que se me reviente pues como el papel o me queda más difícil como de envolverlo acá lo que hago es que los, pues ya después de partidos los voy a enjuagar con agua fría y los ponemos a escurrir ahora necesitas un plato que tenga como borde para que no se salga el agua para poder sumergir estas hojas de arroz mira ahí está, ellas tienen como enrollarse, entonces lo que haces es que cambias de lado pero la idea es que esté totalmente sumergida, la puedes dejar alrededor de un minuto con eso bastará mira queda muy flexible, ellas de por si son muy resistentes le escurres el exceso, lo pones sobre una tabla plástica y vamos a empezarlas a armar acá tengo lechuga romana unas hojas de albahaca fresca, también tengo hierbabuena, no menta, mejor la hierbabuena acá tengo la zanahoria, vamos a ponerle igual también con el pepino lo que va en este costado es lo que se va a ver arriba del relleno, lo que tú quieras entonces yo quería que la parte de presentación se viviera pues como los camarones con algo de cilantro entonces ahí están, pongo los camarones encima y esta es la parte que vas a poder ver porque el otro lado en el arrollado y lo va a tapar para envolver esto es muy fácil, es como haciendo un burrito coges el borde y lo llevas más o menos como hasta la mitad, ahora coge las puntas la derecha y lo llevas hacia adentro y lo mismo con la izquierda trata de esos partecitos para que no te lo vayan a romper y luego envuelves, ahí está el mismo se pega, porque le es algo pegajoso, mira que bien se ve no aguanté las ganas y le metí un mordisco, mira al interior como se ve bien vamos a hacer otro mucho más rápido, el mismo paso ¡Gracias! 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 En este caso este tenía las hojas de albahaca hacia afuera con los camarones ya hice varios y lo que voy a poner es en papel absorbente y llevarlos a la nevera listo, los rollitos están en la nevera, lo que va a pasar es que las capas de papel de arroz se van a pegar mucho mejor y el papel absorbente va a terminar de absorber los restos de agua que le va a dar mucho más firmeza cuando lo entemos la salsa respecto a la salsa lo único raro que lleva es como este ingrediente que es una pasta de chile y ajo esto se consigue hoy en día en cualquier supermercado en la parte de productos asiáticos si no lo tienes puedes partir unos ajíes o chiles con unos dientes de ajo, lo mueles en un mortero y con eso harías una pasta, le vamos a agregar unos ingredientes líquidos y así nos queda una salsa más ligera y más rica ya que esta es muy espesa ya les voy a mostrar ahora que estamos haciendo la salsa si ves que se ve muy espesa se la tenemos que alivianar hacerla mucho más líquida, entonces vamos a ponerle el jugo de un limón, vamos a ponerle salsa de soya, en este caso es la baja en sodio, también le vamos a poner vinagre blanco si tienes vinagre de arroz es mucho mejor y miel, ahí esta, eso le va a dar con el sabor agridulce o agripicante también ahora le vamos a poner cilantro fresco, vamos a partirlo bien pequeñito, vamos a hacer lo mismo con una cebolla de rama, cebolla junca, una cebolla larga, la parte es bien pequeña, para eso le va a dar pues como el crocante y también le va a dar más cuerpo a la salsa y la mía quedó algo picantica porque le puse tres cucharadas, si no te gusta tan picante solo ponle una y la vas alivianando con el resto de ingredientes que había puesto anteriormente listo, terminamos, una receta súper rica y muy fácil, además saludable, mira que tiene unos ingredientes con muy pocas calorías, además la salsa está muy buena, algo picantica pero tiene el balance de dulce que le pusimos con la miel, invito pues a que la hagas y nos vemos en el próximo video, chao!